Alita en la bella Alita en la bella Porque esta noche va a haber cumbiamba Alita en la bella Porque esta noche va a haber cumbiamba Escucha al bombo en la plaza Lo está tocando Lorenzo Chávez Cuando Lorenzo lo toca La gente grita Va a haber cumbiamba El pescado pega al río Canaleta se aparraya Y se va a buscar la negra Pa' llevarla a la cumbiamba Ponte la pollera roca Esa que me gusta mamá Y dame un paquete de vela Pa' quemarlo en la cumbiamba Hacia mi tierra Hacia gamarra Canto del río Canto del alma ¡Ay, wepare! ¡Ay, wepare! Prudencio Marín El médico Pacho Río Y el viejo Doniel Estrada Salen por la calle el río Invitando a la cumbiamba ¡Ay, wepare! Esto es mi tierra ¡Ay, wepare! Hacia gamarra ¡Ay, wepare! Canto del río ¡Ay, wepare! Canto del alma ¡Ay, wepare! ¡Ay, wepare! Hacia mi tierra ¡Ay, wepare! Hacia gamarra ¡Ay, wepare! Canto del río ¡Ay, wepare! Canto del alma ¡Pacuá! ¡Almeiro Tobón! ¡Wee! ¡Hey, hey, hey!